Hola que tal amigos, en esta ocasión vamos a hacer la demostración de como podemos integrar nosotros nuestros dispositivos de Windows a través de autopilot conectados con Azure Active Directory y la plataforma de Workspace ONE de Bimware. El proceso es muy similar nada más que esta plataforma también nos muestra el lado en donde nosotros podemos de forma centralizada aplicar políticas, perfiles, mandar aplicaciones y administrar nuestros equipos también de una forma centralizada como lo hace Microsoft Intune. El escenario que vamos a ver es prácticamente es la conectividad que se tiene de nuestros equipos y nuestros usuarios a través de Azure Active Directory, en donde a estos usuarios le vamos a agregar lo que es Enterprise Mobility Security y la parte de Azure Active Directory Premium P2. Vamos a trabajar con deployment mx comunidad windows 10 punto microsoft punto com entonces para continuar con esto nosotros debemos de seguir estos pasos como podemos hacer la configuración con autopilot y workspace one el primer punto que vamos a ver es configurar dentro del director y services en workspace one de la plataforma para esto bueno se tiene que tener una licencia para que podamos usar la plataforma y entrar a nuestra página principal este es workspace one y lo primero que tenemos que hacer es configurar director y services en workspace one entonces nos vamos a ir a grupos todos all settings system enterprise integration director y services y abajo vamos a agregar bueno tenemos aquí el tema de cómo podemos nosotros a través de nuestro directorio activo crear nuevos usuarios configurando lo que es la parte de director y services y al final de de cuentas tenemos lo que es mdm discovery url y en términos de uso url estos dos links o urls vamos a copiarlos temporalmente en nuestro archivo para poder utilizarlos posteriormente entonces el primer paso es llenar esta información si con los datos que nos aparecen aquí como segundo paso debemos entrar al portal de azure para agregar la aplicación de airwatch como servicio entonces nos vamos a ir al portal de azure azure active directory nos vamos a ir al portal de azure active directory nos vamos a ir al portal de azure active directory y aquí vamos a agregar una nueva aplicación que en este caso es airwatch una vez que ya la tenemos vamos a crear un grupo que es workspace one en donde este grupo Yo lo llamé Workspace Que es Workspace ONE Y trae un miembro que es Octavio Rodríguez Le damos a editar Desdeployment MX Agregamos el grupo Workspace ONE Y vamos a copiar Lo que son Estas configuraciones Que previamente las sacamos Desde el portal de Workspace ONE de BINWARE Copiamos Control C Control V Y de igual manera Control V Guardamos Y vamos a crear una nueva aplicación Llamada OnPremise MDM Application Agregamos Y lo mismo Vamos a seleccionar a que grupos De usuarios va a estar destinado Lo que es la aplicación de Mobility De MDM y MAM Vamos a copiar esta parte Enrollment Y el descubrimiento Para tenerlo Para tenerlo Listo hasta aquí Después vamos a Abrir las configuraciones De la aplicación En donde vamos a exponer la API La configuración En donde dentro de la parte de Editar La ID URI Vamos a copiar Esta parte Y vamos a agregar Y vamos a agregar la aplicación Del cliente Para ver el tema De aplicación Del cliente Nos vamos a ir a Permisos Y vamos a ponerle Escribir Dispositivos Para nuestra API Una vez que tengamos Esta parte Nos vamos a ir A nuestro archivo Y es La parte número 13 Es seleccionar a que grupos Y pegar la URL De MDM Agregamos la aplicación Y agregamos El Club Connector El Club Connector Debe estar En Nuestro Active Directory Que viene logueado Ya con Azure Active Directory En este caso En un ambiente Híbrido Como podemos Descargar Este conector Nos vamos a ir a Settings Club Connector Habilitamos Estas opciones Y aquí Descargamos El Instalador Del Club Connector Vamos a colocar Un password Para el tema De La instalación Y el certificado Y una vez Que hayamos Descargado E instalado Este conector Lo podemos ver En nuestro Controlador De dominio Que es Cloud Connector Installer Podemos hacer Un test Vamos a esperar A que Se haga El test Completo De Nuestro Conector Y bueno Mientras Hace La conectividad Con el Conector De AirWatch Vamos a Configurar El tema De la API Que es Lo que Acabamos De ver Y vamos A agregar Las licencias A los usuarios Y a los grupos De Azure Active Directory Premium P2 Esto lo podemos ver En la parte De licencias De Azure Active Directory Todos los productos Tenemos solamente Un asignado En donde La licencia Es Deployment MX Que es El administrador Y en el grupo Vamos a colocar Al grupo De Workspace One Que Tiene Los miembros De Octavia Si Esto igual Lo podemos Remover Aquí Esta Como podemos Observar Nuestro Conector Esta Activo Y ahora Si Vamos A copiar La información De nuestro Directory ID Y nuestro Tenant Name A la parte De Workspace One En la consola En Directory Services Colocamos Nuestro Directory ID Nuestro Tenant Que es El que Estamos Utilizando Y el Object Quit Lo vamos A dejar Por Default Una vez Que Tenemos Esta Configuración Podemos Hacer Un Test De Conectividad Y Dice Que La conexión Fue Exitosa Para Nuestra Puente Entre Nuestro Azure Active Directory Y Workspace One Una vez Que tenemos Esta configuración Dentro De Workspace One Podemos Ver Que Al momento No No Tenemos Ningún Dispositivo Disponible Por Lo que Vamos A extraer El Archivo .csv De Autopilot Ya Sea De Forma Automatizada Que Este Script Me Lo Pasó Me Hizo El Favor De Hacerlo Este Damián Van Rubais Desde Su Blog O De Forma Manual Ejecutando Todos Estos Pasos Vamos A intentar Hacerlo De Forma Automatizada Y Si No Lo Hacemos Ya Como Segundo Intento De Una Forma Manual Entonces Una Vez Que Tenemos Nuestro Dispositivo Este Dispositivo El Archivo .autopilot .ps1 Que Es Una Customización De Todas Estas Instrucciones En Un Solo Archivo Lo Vamos A Poder Ver En Una Carpeta Compartida Llamada Autopilot Si Yo Abro El Archivo Pues Ahí Vamos A Poder Hacer Uso De Una Forma Más Automatizada Del Archivo Autopilot Que Se Va A Colocar En La Carpeta C Autopilot Y Se Va A Llamar Data .csv En Mi Carpeta Compartida Llamada Autopilot Si Yo Hago O Entro A Esta Carpeta Vemos Que No Tenemos Nada Ahora Cuando Tenemos Ya Nuestro Dispositivo Vamos A Presionar La Tecla Shift F 10 Y En Esta Parte Vamos A Utilizar SCM Producción Net Use X Dos Puntos Diagonal Diagonal SCM Producción Y Colocamos El Password De Nuestra Carpeta Compartida Una Vez Que Estamos Aquí Podemos Dar Un Dir Y Podemos Ver El Archivo Autopilot Punto PS1 Este Archivo Vamos A Dar Un Set Ejecutión Policy Ejecutión Policy Remote Signet Vamos A Corroborar Dentro De Nuestro Archivo Base S Y Vamos A Colocarlo Aquí Dentro De Nuestra Máquina Se me Olvido Colocar Comando Comando PowerShell Punto Exe Vamos a esperar un momento Y Y Y Ahora Si Vamos A Colocar Set Y Vamos a Colocarlo Colocamos un Dir Y Y Vamos a Ejecutar Nuestro Archivo Autopilot Punto PS1 Nos piden Las credenciales Para conectarnos A nuestro Recurso Compartido Y Y Bueno Aquí Nos Manda Algún Error Un ISO De El Tema De Computer Hash Entonces Vamos A Hacerlo De Forma Manual MD Scripts Dos Puntos Descripts Dir Y Vamos a Colocar Esta Información Ejecutio Policy Remote Signet Y Vamos a Guardar Nuestro Script Llamado Get Windows Autopilot Info Punto Perdón En el Path Ceros Puntos Diagonal Scripts Vamos a Esperarnos Un Momento Le Comentamos Que Si Ahí Está Descargando El Paquete Colocamos Un Dir Y Ahora Si Vamos A Ejecutarlo Punto Punto Pc1 Output File En c Dos puntos Script Diagonal Work Space One Punto Punto Csv Le damos Undir Y Ahí Tenemos Nuestra Información Workspace One Punto Csv Al final Vamos a copiar Con Un Netuse Copies Scripts Diagonal Asterisco Punto Asterisco X Dos puntos Podemos Ver Ahora En Nuestra Carpeta Compartida El Archivo Workspace One Le colocamos Un Shutdown Para Apagar Nuestra Máquina Ahí Está Nuestro Archivo Hash Que Hace Como Identificador De Nuestra Máquina En Este Caso Nuestra Máquina Virtual Para Unirla Con Autopilot Entonces Guardamos Y Vamos A Abrir Microsoft Store Nos Loggeamos Como Administradores Nos Vamos A La Parte De Manage Devices Y Este Vamos A Removerlo Y Vamos A Agregar El Nuevo Dispositivo Que Que Se Encuentra En C Producción Workspace One Le Decimos Que No Si Lo Queremos Agregar A Un Grupo De Autopilot Deployment Y Bueno Pues Un Dispositivo Se Agregado Correctamente Ahora Una vez Que Tenemos Este Dispositivo Vamos Agregarlo Manualmente A Nuestro Autopilot Que Es En Este Caso Deployment MX Se Agregado Y Para Poder Crear Nuestros Nuevos Autopilot Profiles Ya Sea Que Podamos Utilizar Desde Aquí Crear Uno Nuevo Y Le Colocamos El Nombre Si Activamos Lo De Eula El Tema De Habilitar Una Cuenta De Administrador Local Y Pues El Tema De Privacidad De Las Configuraciones También Que En La Salte Para El Tema De Autopilot En Este Caso Ya Lo Tenemos A Lo Que Es Apple Autopilot Deployment MX 2019 Y Al Final De Cuentas Vamos A Ir Nos A Nuestro Azure Active Directory Nos Vamos A Intune Y En Intune Podemos Utilizarlo A Través Del Portal Punto Azure Punto Com O Desde Device Management Punto Microsoft Punto Com Cambio De Directorio Y En La Parte De Grupos Que Es Lo Mismo Que Estuviéramos Aquí En La Parte De Grupos Grupos Ahí Podemos Localizar Workspace One Y Miembros Vamos A Agregar La Máquina BM En Este Caso Se Llama Ving War Pitor Platform Que Es El Número De Serie Este Vamos A Ver Si Ya Lo Detecta Todavía No Lo Detectado Vamos A Refrescar Un Momento Vamos En La Parte De Acá Workspace One Todavía No No Lo Agregado Vamos A Darle Una Pausa Para Continuar Con El Video Vamos A Esperar A Que Haga La Replicación Para Que Podamos Ver Nuestro Dispositivo Bueno Como Podemos Ver Aquí Ya Entendemos Nuestro Dispositivo De Ving Web Instale Está Asignado Está Instalado A Deployment MX Y Vamos A Colocarle El Nombre Work Space One Test Guardamos Y En La Parte De Grupos Vamos A Ver Si Ya Lo Podemos Ver Asignado Ahora Si Vamos A Ver Si Ya Está Asignado Como Desktop Que Es Este Este Nombre Que Le Asigna A Autopilot A Todos Los Dispositivos Que Se Unen A Azure Active Directory Que Es Desktop J3 BK HP 4 Incluso Lo Podemos Ver Aquí Ya Yo Ya Tenía Una Mimma Máquina Virtual Asignada En Donde Este De Work Spring One Test Está Referenciado Al Desktop J3 BK HP 4 Entonces Aquí Agregamos El Dispositivo E Incluso Podemos Otorgarle Lo que son El tema De las Licencias Que es Azure Active Directory Premium P2 Y Enterprise Mobility Y Más Security E5 Damos un Click Ya Está Licencias Podemos Ver Las Licencias A Nivel De Usuario Que Están Asignadas O A Nivel De Grupo Que Es Work Space One Las Dos Licencias Que Ya Tenemos Entonces Cuando Ya Tenemos Esta Información Con Autopilot Y Ya Está Asignado Este Usuario Y Este Dispositivo Podemos Incluso Aquí Bueno Este Dice Que Sigue Asignando Ya Que Ya Lo Había Agregado Prender Nuestra Máquina Virtual Vamos A Esperar Un Poco Y Nada Más Para No Perder El Hilo Vemos Que Dentro De Workspace One No Tenemos Ningún Dispositivo Le Damos En Siguiente O En Yes La Parte Del Keyboard Le Damos En Siguiente Siguiente Como Podemos Observar Ya Nos Pide El Tema De Autopilot Las Credenciales Y Vamos A Colocar El Usuario Que Tiene Asignada La Licencia De MDM Siguiente Colocamos El Password Procedimiento Una vez que Tengamos El Procedimiento Terminado Nos Pedirá Autenticación Para Podernos Loggear En Donde Bueno Vamos A Colocar Estos Parámetros Y Verificamos Colocamos Un Pin Personalizado Y Finalizamos Como Podemos Observar A La Hora De Colocar Nuestras Credenciales Vamos A Ir A La Parte De Inicio Configuraciones Cuentas Acceso a Trabajo O Escuela Y Ahí Estamos Unidos A Workspace One Sincronizamos Por Último Podemos Ver Nuestro Equipo Enrolado A Nuestra Consola Vamos A Darle Un Refresh Y Ahí Está Nuestro Equipo Dedicado MD A Través De La Consola De Workspace One Sin Más Por el Momento Amigos Me Despido Enviándoles Un Gran Saludo A Todos Mis Lectores Espero Que Esta Pequeña Introducción Les Sirva Para Ustedes Poder Implementar O Enrolar Sus Dispositivos A Esta Consola De BIMWARE Llamada Workspace One No Me Queda Más Que Desearles Un Feliz Despliegue Y Seguimos Con Nuevos Post Saludos A Todos Muchísimas Gracias Dos Hscheid H orbitals Hidelity Huit Hым H줏 Hiliary 안�ut H쁡 Hvantageils Gracias.